San Antonio María, escucha mi oración. Toma mi ruego y llévalo junto a Dios nuestro Señor. A ti recurro en este día. A ti que has curado a los pobres y a los enfermos y has consagrado tu vida a la salud de las almas. Escucha mi humilde y confiado ruego. Continúa tu obra de médico y sacerdote, pidiéndole a Dios por la curación de las enfermedades físicas y espirituales, a fin de que Dios nos libre del pecado y del mal, con la gran medicina de su gracia. Intercede por mí para que pueda amar a Dios con alegría, cumplir con fidelidad mis deberes, trabajar generosamente por el bien de mis hermanos y por mi santificación. Que tu ejemplo de discípulo enamorado de Cristo sea luz para mi camino cristiano. Que tu ruego cercano a Dios pida por mi cuerpo y mi alma, para que sea en mí la santa voluntad de Dios, que sólo el bien quiere para nosotros. Amén.